Más y más Más y más No, no Canté de olvidarte Pero no pude No quise recordarte No, no Canté de olvidarte Pero no pude No, no Más y más Más y más Me encanta Ramiro Morales Para vos, para vos Hoy te he visto pasar Qué linda estás, qué linda estás Yo no te puedo olvidar Cómo te va, con quién estás Dime qué te hace el amor Al despertar, al despertar A quién le das tu calor Quiero saber para envidiar Canté de olvidarte Pero no pude No quise recordarte No, no Canté de olvidarte Pero no pude No, no Canté de olvidarte Pero no pude No quise recordarte No, no Canté de olvidarte Pero no pude, no, 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 pero no pude, no Esta canción que canto, amigos, hace nada más de dolor Si es que me ven llorando, amigos, discúlpame, por favor Más y más, y que más y más Globo más cumplieron de Bolivia, por para ti, para ti Con las palmas arriba, eh, eh, con las palmas bien arriba, eh, eh, eh Hay en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, y ahora me pongo a perder Y ahora tengo que olvidarla también, te regalaré mi alma y mi ser Que eres un amor que quema mi piel, que no tiene nada Que lo que me voy a quiero y quiero Porque estoy seguro que tú, mi amor Que lo que me voy a quiero y quiero Porque estoy seguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda, que no quede igual y es que no me quiero Si lo más precioso tiene, para convencerle mejor que yo Que ya te perdí Más y más, y que, 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 más y más Globo más cumplieron de Bolivia, para ti, para ti Con las palmas arriba, eh, eh, con las palmas bien arriba, eh, eh La bolita, la bolita, la bolita, la bolita Hay en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, y ahora me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, te regalaré mi alma y mi ser Que eres un amor que quema mi piel, que no quede nada Que lo que me voy a quiero y quiero Porque estoy seguro que tú, mi amor Que lo que me voy a quiero y quiero Porque estoy seguro que tú, mi amor También me recuerda Que lo que me voy a quiero y quiero Si lo más precioso tiene, para convencerle mejor que yo Que ya te perdí Ese beneito, sensual Ese beneito, sensual Ese beneito, sensual Tu edita, sensual Tu edita, sensual Así, 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 así Y que todo esto, pero mi enamorada Que lo que me voy a quiero y quiero Que lo que me voy a Que estoy seguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que lo que me voy a quiero y quiero Que lo que me voy a quiero y quiero Porque estoy seguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que lo que me voy a quiero y quiero y quiero Si lo más precioso tiene, para convencerle mejor que yo Que ya te perdí Más y más Más y más Para mí, para mí, para ti Has llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Es mentira y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Más y más Más y más Más y más Más y más Hace tiempo que ocultamos cada uno, nosotros y yo Hace tiempo que fingimos por hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha sido, la aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Miénteme, porque solo se interesa ver que aún nos podemos entender Miénteme, si tus ojos dicen la verdad, miénteme Y esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita mamacita Así, 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 mi amor Vueltita sensual, vueltita sensual ¿Cómo cantamos en casita todos para vivir? Miénteme, porque solo si quieres saber que aún nos podemos entender Miénteme, si tus ojos dicen la verdad, miénteme